Muy, muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a este Dofus Shield número 78, ¿vale? Y claro, esto lo grabo, mirad que lo podéis ver aquí mismo, Time, el 4 de septiembre. ¿Por qué específico que es el 4 de septiembre? Pues porque esto lo grabo justamente después de todo ese maldito drama que he creado de que iba a dejar Dofus, no sé qué... Entonces, nada, ¿sabes? Un poco de... Yo me sentía un poquito mal, ¿sabes? De tanto Dofus, de tanto... Es que no es Dofus, es... es jugarlo, ¿sabes? Digo, perdón, es... es grabarlo. Es grabarlo, es editar, es todo eso. O sea, es el grind de... de YouTube, ¿sabes? Más bien es eso. Entonces, claro, veía que no crecía como a mí me gustaría crecer, pero al final, tío... Luego me he comparado con otros YouTubers que crecen mucho más lento y luego, comparándome con YouTubers que han crecido rápido, en realidad no han crecido rápido, han crecido súper lento, ¿sabes? Estamos hablando de años y luego han pegado un boom y todo eso. Así que, tío, yo estaba un poquito... Vamos a decir... impaciente. Impaciente, ¿sabes? Así que, bro, voy a tomármelo un poquito más con calma, ya sabes, como siempre. Y, eh... y nada, tío. A ver, hace literalmente un mes que no juego, ¿sabes? Y, claro, os confieso que había... me había conectado ayer mismo porque quería... O sea, estaba a punto de dejar el juego y tal. O sea, porque era verdad que quería dejarlo por unos cuantos meses y todo eso. Y, bro, luego me conecto y mira esto. Mira el gremio, tío. 166 miembros, tío. 166 miembros. Literalmente, ayer éramos 138, si no me equivoco, o algo así. Y mira, tío, somos casi el triple de miembros. Yo creo que lo dejé cuando teníamos como 70 miembros, tío. Y mira esto, 166 personas en este precioso gremio. Y no solo eso, sino que también tenemos Discord, ¿sabes? Lo cual está de maravilla. Ahora sí. Ah, mira, Garra de Gestia da 40.000 camas. Uh, vale. Dos Garra de Gestia. Pues, ¿sabes qué? Vamos a hacer el almanac también, ¿vale? ¿Veis que sirve un montón el gremio, tío? Y, a ver, en el Discord, si no me equivoco, es un Discord para los del gremio y ya, ¿vale? No los de mi canal en general. Pero, a ver si también puede ser del canal. Si no, pues, yo creo que está muy bien crear un Discord. Porque muchos me han dicho que es una buena idea para poder, por ejemplo, anunciar cuándo streameo, cuándo no streameo y todo eso. Así que yo creo que está muy bien eso, ¿sabes? Vamos a ver. Hostia, bolsa de mil camas. Ok. Y, nada, chicos, literalmente me acabo de salir, bueno, acabo de volver, más bien técnicamente, de una entrevista de trabajo, ¿vale? La que tenía para el contrato de alternancia, si os acordáis. Bro. Es que, espera, ahora te cuento. Primero vamos a ir a hacer el almanacs rápidamente. Ni voy a leer, ¿vale? Por ahora no lo voy a leer. Va a ser rapidito. Por cierto, sigue habiendo un lagaso, ¿eh? Yo jugué Waven hace unos cuantos días y es preciosísimo lo fluido que es, tío. Es que es demasiado hermoso. Pero claro, Dofus, pues, parece ser que sigue siendo así. Soutenir dix fois, puis parler de la IOP. Julie. A ver, vale. Te mira fijamente a los ojos, mantener la mirada. Vamos a ver qué nos dice. Vale, parece que se refresca. Una, cinco, seis, siete, vale. Ocho, nueve, diez, vale. Hacer alusión a una discípula de Iopuca llamada Julia. Se sorroja y mira para el suelo, reprimir un grito de alegría y contentarte con reírte sarcásticamente, ¿vale? Enhorabuena, a pesar de tu vileza. Esto, los de... Sabes, los diálogos del almanacs no son tan interesantes, ¿vale? Eh, nada, aquí, pum, y perfecto. Cuarenta mil. Misión Ardua, joder, no me... Espera, misión Ardua, ¿qué demonios era? ¿Cien misiones cumplidas, creo? O algo así. Doscientas misiones hemos cumplido ya. Bro, ¿en serio? No me acordaba de casi nada, tío. Y bueno, nos hemos transformado en Iopuca. Por cositas del almanacs. Espera, por cierto, voy a ver también por aquí. Pero voy también a... Hola, bebés. Así. Que, por cierto, muchísimas gracias a Femnovato, ¿vale? Por todo el trabajo que ha hecho. Él ha mantenido vivo el gremio y también... Bueno, los demás también, ¿vale? No solamente él, pero... Él ha hecho gran parte del trabajo del Discord. Y se lo agradezco una puta barbaridad, tío. Vamos a ver. Uh, tenía un archimonstruo también. Ah, esto lo había capturado ayer. Porque es que ayer, chicos, he jugado un poquito. Mientras hablaba en el Discord del gremio, hemos hablado con unos cuantos amigos. Unos cinco éramos, más o menos. Y nada, hablamos de mi drama y todo eso. Y nada, la verdad, he estado por ahí, por Otomai, caminando mientras hablaba. Y me encontré con ese... Este... ¿Sabes este archimonstruo? Vamos a ver. Krustorpal, vale. Aquí. Krustorpal. Krustorpal. Vale, 94.000 camas. Qué poco, tío. Yo sé por qué. Es porque un montón de bots están en Otomai y van literalmente caminando 24-7 buscando los malditos archimonstruos, ¿sabes? Pero mira, ya tenemos dos millones de camas otra vez, ¿vale? Lo siento por no grabar eso. Pero yo pensé que no era tampoco tan interesante grabar el drama y todo eso, ¿sabes? Pero nada, chicos. Otra vez, bienvenidos a Dofusil, joder. Madre mía. Ahora sí que sí, ¿sabes? ¿Qué podríamos hacer? Yo creo que podríamos comprar... Es que a ver, ¿qué es lo último que hicimos que fue, tío? Paulina Panela. Aviso de búsqueda. Uf, es que estos, tío. Hay que ir a saco con estos, ¿eh? De hecho, vamos a intentar hacer una cosa. Muy importante también. Vamos a ir por aquí. Y vamos a ir al castillo de Amagna. Y vamos a pillar otros búsqueda de captura, ¿sabes? Otros monstruos de búsqueda de captura. Por si acaso aparecen. ¿Vale? Por si acaso aparecen por aquí. Por el mapa, ¿vale? Digo, el chat de reclutamiento. Por eso ya podremos, ¿sabes? Que me van a admitir a esas prácticas de empresa, ¿sabes? Más bien, sería un contrato de alternancia. Pero básicamente son prácticas de empresa, ¿sabes? Son prácticas de empresa. Pero esta vez me van a pagar una barbaridad. ¿Sabes? Me van a pagar mucho. Te cuento. Antes me pagaban, en las prácticas de empresa normal que tenía antes, ¿sabes? Desde abril hasta julio, me pagaban 4 euros la hora. Que no era nada, ¿sabes? Y en total eran 3 meses y tal. Y ahora si hacéis los cálculos, perdón. Si hacéis los cálculos, vais a ver que más o menos me daban 425 euros al mes. Y me lo dieron por 4 pagas diferentes, ¿sabes? Serían 4 pagas mensuales. Al final eran como 1700 euros, ¿vale? Y claro, no es la gran cosa. 1700 euros en 4 meses, ¿vale? No es mucho. Pero hay que tener en cuenta de que las prácticas de empresa muchísimas veces no tienen la obligación de pagarte. ¿Sabes? ¿De qué depende? Pues depende de cuántos, digamos, cuántas semanas vas a estar con ellos de prácticas. ¿Sabes? Si son 8 semanas o menos, no tienen la obligación de pagarte. Para nada. Pero si son 8, o sea, 9 a partir de 9 semanas, hasta 6 meses y eso, sí que tienen la obligación de pagarte. Lo que pasa es que te pagan una auténtica basura. Pero esta vez, ¿sabes cuánto me van a pagar? Pues por ahora, normalmente, ¿sabes? De media, más o menos, aproximando. Obviamente no lo hemos discutido, ¿vale? El precio no se discute aquí en Francia. Bueno, no mucho, por así decirlo. Pero, en general, 1700 euros. Al mes. Al mes. ¿Sabes? 1700. Así que yo estoy encantadísimo. Obviamente es un poco una putada porque... No sé, tío. Yo creo que lo mejor sería no hacer todo esto y literalmente dedicarme al plan B, por así decirlo. Bueno, porque el plan A es lo de esto de los master y el plan B sería pues esto de YouTube, de Twitch, de creación de contenido en general y todo eso. Entonces, claro, ahí está la cosa. Me gustaría hacer pues lo del plan B. El plan A, pues bueno, está yendo bien, está yendo fenomenal. Voy avanzando. Mañana empieza el primer día de clase, ¿vale? Porque el contrato de alternancia lo que es, es que estudio y trabajo. Y por cierto, por cierto, no es que estudie y trabaje en el mismo mes, ¿sabes? En plan, un... no sé, una semana estudio, otra semana trabajo. No, no, no. Es un mes de estudio y un mes de trabajo, ¿sabes? Y así, alternando. Septiembre estudio, octubre trabajo, noviembre estudio, diciembre trabajo, enero estudio, ¿sabes? Y así. Y a partir de abril hasta septiembre, todos esos meses van a ser full de trabajo. ¿Sabes? ¿Pero qué pasa, tío? Los meses de estudio, por ejemplo, este septiembre, ¿sabes? También me van a pagar la empresa. La empresa me va a pagar esos 1.700 euros o más, ¿sabes? No sé cuánto me van a dar. Pero probablemente 1.700, ¿vale? Lo mínimo. Me los van a pagar también el mes en el que esté estudiando, ¿sabes? O sea, me parece brutal. Me parece increíble. Esto es lo que tiene Francia, chicos. Así que, madre mía, literalmente te pagan por estudiar. Y no es ninguna puta broma. A mí me parece fenomenal. Al menos eso me consuela un poco, ¿sabes? Eso me consuela un poco. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Es que no tengo ni idea, literalmente. Ah, 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 éramos 122 de pescador. Vamos a pescar un poquito mientras os sigo contando unas cuantas cosas. ¿Sabes? De lo que me ha pasado en el verano y todo eso. Simplemente por contaros cositas. Obviamente, esto que veis así, que le doy click al minimapa y sale esta línea y todo eso. Tenéis que tener la montura autopilotada. Y luego pulsar control y en el mapa donde queréis llegar, ¿sabes? Así de fácil. Ah, vamos a ver. Y nada, chicos. ¿Qué tal me fue en Alucemas, en Marruecos? Pues, de putísima madre, tío. Ah, qué bien me fue. Literalmente he estado años sin ver a la familia. Como cuatro putos años, ¿sabes? Y por fin he tenido la oportunidad de verlos. ¿Por qué? Pues, obviamente, ya sabéis que tenía problemas de papeleo en España, que era una auténtica basura. Pero ya, aquí en Francia, todo me va, pues, mucho mejor. Y también aquí fue, casualmente fue, bueno, no tengo mucho tiempo libre aquí, pero casualmente es cuando descubrí una de las cosas que me están apasionando mucho, que es crear contenido, ¿sabes? Pues, ¿qué agridulce es eso de que te das cuenta de lo bonito que es un hobby tuyo por ahora o a lo que te quieres dedicar en un futuro? Es un poco agridulce descubrirlo, ¿sabes? Ahora que no tienes mucho tiempo de hacer lo que sea. Pero bueno, más vale tarde que nunca, como dicen, ¿sabes? Así que, nada, chicos, por ahora la vida va bien. La vida va bien. Joder, no me acordaba que pegábamos una auténtica burrada. Mira de eso, tío. El devorador de gobio nivel 110 lo matamos en probablemente dos turnos. Hostia, claro, podemos usar trazo flamígero también. 166 no es mucho, pero bueno. Claro, ¿cuánto tenemos de inteligencia? 292 no es mucho, ¿eh? Claro, le subimos full al suerte también. Bueno, está bien, está bien. Y bueno, chicos, he estado eso en Alucemas, he visto un primo mío que... De los... ¿sabes? Siempre tenemos un primo favorito, ¿sabes? No sé. Supongo que en Latinoamérica, los que me veáis de Latinoamérica, la gran mayoría pues tendréis hermanos. Porque es la filosofía que tenemos en países, pues, subdesarrollados o en vías de desarrollo. También, Marruecos es lo mismo, ¿sabes? Yo tengo un hermano, pero mis padres, pues, tienen un montón de hermanos. Que a su vez tienen hijos. Entonces, si yo tengo un montón de primos. Yo creo que lo mismo pasa con vosotros. Entonces, tío, claro, es normal que tengas uno que otro primo favorito. Entonces, tío, yo he estado mínimo una semana y media con un primo mío. Yendo de... De sitio a sitio, en su coche. Y me acuerdo que antes él no tenía coche. Éramos unos mocosos de mierda de 14, 15 años. Y ahora, claro, él ha hecho coche, él estudió medicina. Ahora es doctor. Le falta muy poco para terminar, pero ya está en prácticas. De hospital a hospital y todo eso. Y ahora tiene coche y todo eso. Y ves que las cosas van cambiando y tal. Qué guay, qué guay, la verdad. Qué bonito. Y nada. Luego, pues, he estado viendo mis padres y tal. Y, bueno, también... Claro. Perdón por el lag. Claro, como tengo un montonazo de tíos y tías. Pues, desgraciadamente. Y, bueno, por suerte también, ¿por qué no? Tengo que ir a visitarlos todos. Además, entonces, tío, literalmente el primer día cuando llegué... Bueno, no. El primer día no. Llegamos al segundo. Porque cuando llegué a Marruecos... Ese primer... Hostia, ya son los 123. Qué rápido, la verdad. A ver. 2.500 XP. Vale. Cuando llegué a Marruecos, llegué por la tarde. Vale. En barco. Y, nada. Ese primer día, pues, era de descanso. Porque la verdad es que el viaje, pues, cansa. Pero, bro, después... Después, el segundo día, me he dedicado todo ese día para ver a mi familia. A todos los de mi familia y tal. Y, claro, como son. Bro, mi madre tiene otras 6 hermanas y 2 hermanos. O sea, estamos hablando de 8 tíos y tías. ¿Sabes? Y mi padre lo mismo. Tiene un hermano, pero tiene otras 6 hermanas. Así que... He estado yendo... Y, claro, no viven todas juntas en el mismo piso o casa. Viven separados. Así que tenía que ir de un lado a otro y tal. Y como yo no tengo coche ni nada. Ni bicicleta tengo. Pero, bueno, me gustó caminar. Así también visité la ciudad un poco más. Porque llevaba 4 años sin volver. Así que... ¿Sabes? Vas descubriendo las cosas nuevas que hacen. Lo que han quitado. Lo que han puesto. Estuvo muy bien. Lo necesité. ¿Sabes? Bueno, no. Necesité, no. Lo necesitaba. ¿No? Eso. Bueno, da igual. Y nada, tío. La verdad es que ya me siento con las pilas recargadas. ¿Vale? Me siento incluso de mejor humor. Sobre todo para aguantar el máster y tal. Los colegas y todo eso otra vez. Me siento mejor. Me siento mucho mejor. Además, el golpe de suerte este de encontrar la alternancia súper rápido. Porque déjame contarte, tío. ¿Os acordáis que en los Dofus Chill y todo eso se había dicho? Que maldita sea, etcétera, etcétera. Empecé a flamear porque mierda. Necesito encontrar un contrato de aprendizaje. Pero qué pereza porque yo quería tener un buen verano y tal. Entonces, ¿qué hice, tío? Literalmente me la sudo lo del contrato de aprendizaje. Yo, nada. Veranito bonito. ¿Sabes? ¿Pero qué pasa? A ver cómo lo cuento bien. Me acuerdo en las prácticas de empresa que tenía antes, ¿vale? De abril a julio. Esas primeras que he tenido. Me acuerdo que una vez la tutora del máster nuestro, ella siempre nos manda contratos de aprendizaje y tal. A ver si nos interesaba y todo eso. Para que veáis lo fácil que es, tío. O sea, ellos mismos te mandan contratos. Tú solo tienes que pedir, ¿sabes? Y, nada. Había uno que dije, ah, míralo. Es cercanito a Mesh. Está a una hora y media de Mesh, ¿sabes? De... Terminamos de una distancia. Está, pues eso. Muy cerquita. A una horita y media, más o menos. De donde vivo yo. Sigue siendo la ciudad. Bueno, un poquito al exterior. Pero bueno. Básicamente lo mismo. Y, tío. Dije, venga, ¿sabes qué? Vamos a aplicar. Vamos a pedir, ¿sabes? A ver si nos aceptan. Y, nada. Di el currículum y eso fue el 10 de julio. No había ni terminado las otras prácticas. ¿Sabes? Y, claro. Ya está. Luego se me olvidó totalmente. Totalmente se me había olvidado. Y luego, tío. Llega el 26 de agosto o algo así. O sea, después de un mes y medio, más o menos. Y, nada. Me llaman. Me llaman. Yo estaba en Granada jugando un Aram. Del LOL, ¿sabes? Jugando así con mi hermanito. Y, bro. Me llaman. Me han dicho. Hostia. Tú eres Ayman, ¿no? Bueno. Tú eres torre cercano. Ayman. Y, claro. Habíamos visto que querías. ¿Sabes? Hacer un contrato de aprendizaje con nosotros. Trabajar un poquito. Y aprender. Y todo eso. Y les dije. Sí, sí, sí. Y me han dicho. Oye. Pues. ¿Aún sigues buscando todo eso? Y me les he dicho que sí. Y les he contado. Les he sido ultra honestos. Les he dicho que mira. Que llevaba mucho tiempo sin hablar a la familia. Y que ya lo he visto. Y que obviamente. Pues. He ignorado todo eso de buscar. ¿Sabes? Un contrato y tal. Pero. Para que veas también. Que tengo una barbaridad de suerte. Yo no sabía. Que. El contrato de aprendizaje. Es obligatorio. Si quiero seguir estudiando. El máster. ¿Sabes? Es un requisito. Para poder seguir. No lo sabía. O sea. Que si no. Si no hubiese encontrado. Unas prácticas de empresa nuevas. ¿Sabes? Para este segundo curso. No podría entrar en este segundo curso. Parece ser que es un requisito. Y eso no lo sabía tío. Pero mira. Parece ser que ya me llamaron y tal. Y ya está. Luego me metí. Hoy estuve en la. Hice el primer contacto y tal. Nada. Les he gustado como persona y tal. Solo les faltó suscribirse al canal y todo eso. Pero bueno. Eso ya otro día. Y nada. Al final. A mi también me gustó. Es de. Es una empresa siderúrgica. Vale. A ver. Os explico un poquito también. Es una empresa siderúrgica llamada Dawson. Vale. Y bueno. ¿A qué se dedican? Pues más. Es que yo no sé. Sabría muy bien cómo explicarlo. Pero hacen productos. Vale. Personalizables. De acero. Y otros. Otros compuestos. Vale. Minerales. A diferentes clientes. O sea. Diferentes otras empresas. Que los necesitan para hacer sus propios productos. Vale. Es como si tú necesitas las piezas de una máquina. ¿Qué usas tú? Para. Mira. Es como si fueras streamer. Y cada mes tienes que pedir un micrófono. Porque. Porque te gusta uno específicamente. Pero se desgasta rápido. No sé qué. Entonces. Nada. Me tienes a mí como tu proveedor de micrófonos. Más o menos así. ¿Sabes? Así que. Claro. Ahí es donde trabajaría. Es de productos siderúrgicos. Pero. Yo no estaría haciendo la mano de obra dura. Vale. Gracias a Dios. Eso ya. He pasado por eso en. En Madrid. Vale. De obrero. Sino que esta vez. Por fin va a ser. De algo que he estudiado. Y. Claro. Va a ser. De lo que he estudiado en Madrid. Del máster. Porque. Bueno. Además de estudiar. Además de. Trabajar de obra. En el verano. También he estudiado. Un máster en Madrid. Sobre. Algo que se llama. En francés. QSE. O sea. Calidad. Medioambiente. Y prevención de riesgos laborales. En las empresas. Entonces. ¿Qué voy a hacer en ese trabajo. Con esta empresa nueva en Francia? Pues van a ser. La reglamentación ISO. Vale. 14.001. Y un poquito también. La 27.001. Y la 45.001. Que son de seguridad y salud. ¿Sabes? Y la 14.001. Pues es de medio ambiente. Esta. Esta reglamentación. No es obligatoria. ¿Sabes? En plan. Tú si tienes tu propia empresa. Y. Y ya está. No quieres hacer ninguna de esta reglamentación. Pues no la haces. ¿Sabes? Pero. Es como. Una prueba. Legítima. ¿Sabes? Es como el. El tic azul de Twitter antiguo. Que te decía. Hostia. Vale. Esta persona. Pues sí que es importante. Pues más o menos igual. Es como. Un certificado. Muy decente. Europeo. Legit. ¿Vale? Que dice que esta empresa. Pues sí que. Es como. Demuestra que sí. Respeta al medio ambiente. ¿Sabes? Los recursos que utiliza. Para que haga sus productos. Pues son. De. De. No son de una. De un origen sospechoso. Eh. Y todo eso. ¿Sabes? Y. Bueno. También pues. Todo lo que es. Emisiones. Cuanto emite de dióxido de carbono. Todo eso. Es todos esos cálculos anuales. También los voy a hacer. Y ya está tío. ¿Que me gustaría hacer esto? Sinceramente no. ¿Sabes? Y a mí me gustaría dedicarme al streaming. A. A crear contenido. Eh. Hacer scripts de LOL. Digo perdón. De DOFUS. De. Joder. De historias de lore. Y todo eso. Pero bueno. La verdad. Al menos. Por ejemplo. Si no me sale bien. Esto del Twitch. Esto del. De YouTube. Y tal. Eh. Yo seguiré hasta el final. Hasta la muerte. Si no me sale. Pues al menos. Como mínimo. Tendré. Un colchón. ¿Vale? Que sería esto. Pero bueno. Este contrato. Pues va a ser. De solamente un año. ¿Vale? Solo un año. De septiembre a septiembre. Y claro. Literalmente tío. En general. Si les gusto mucho. Como persona. Y tal. Y ven que soy un buen fichaje. En general. Aquí en Francia. Lo que hacen después es. Eh. Contratarte. Otra vez. ¿Sabes? Te contratan por. Cinco años. O los años que necesiten. Porque dicen. Bueno. Esta persona. Vale. Vino a hacer. Una alternancia con nosotros. Pero joder. Ya se sabe todo. Se sabe la empresa. Se lleva bien con la gente. Así que. ¿Para qué cambiar de persona? ¿Sabes? Nada. Tú te quedas con nosotros. Y si tú aceptas. Pues de puta madre. Así te ahorras tú también. Tener que buscar algo. Otra vez y tal. Pero en mi caso tío. Yo creo. Que justamente después. De estas prácticas de empresa. Nuevas. Y después del Master 2. Y todo eso. Me voy a tomar un año de descanso. Sí señor. Un año de descanso. Y bueno. Esto legalmente se puede hacer. Eh. Pero bueno. No sería. No te van a dar una tarjeta de residencia. Que se llame año de descanso. Lo que pides. Es una tarjeta que se llama. De búsqueda de empleo. ¿Sabes? Que te dan un año. En el que puedes buscar empleo. ¿Vale? Y nada. Me voy a tomar como 6 meses de descanso. En el que voy a hacer full grind. De YouTube y Twitch otra vez. ¿Sabes? Y ahí tengo dos opciones. Mira. Te estoy contando mi plan de vida. ¿Sabes? Entonces. ¿Qué haría? Pues si me sale muy bien. Esto de crear contenido. Voy a intentar pedir directamente. Una otra tarjeta. Que se llama. La de autónomo. ¿Sabes? En la que yo soy autónomo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que tengo como que mi propia empresa. ¿Vale? Tengo mi propia manera de generar dinero. Totalmente legal. Con contratos y tal. Pues en este caso es con YouTube. Y nada. Generó X ingresos al mes. Que irán creciendo. Irán disminuyendo. Dependiendo. Pues porque obviamente todas las empresas. Pues quieren crecer. Así que cada vez. Pues ganan más dinero. Pero también invierten más. En mejorar su empresa. Etcétera. Así que tienes que tener pruebas. De todo lo que vas gastando. Comprando y tal. Obviamente en mi caso. ¿Cuáles serían mis pruebas? Pues los movimientos bancarios. Las transferencias que me hace YouTube. O bueno. Google AdSense. ¿Vale? Google Ad. Mejor dicho. A mi cuenta bancaria. Francesa. Por todos los videos que estoy sacando. Etcétera. Etcétera. Y luego pues a eso le podría aportar. Las transferencias de Twitch. Por Paypal. Y ya está. Eso serían pues las pruebas y tal. Luego pues nada. Das tu. Sabes. Le das a la extranjería. Tu canal. Para que vean que eres tú. Legítimamente. Y tal. Y si quieres. Les pides que se suscriban y todo. Y ya está. Pero eso sí me sale. ¿Y cómo me saldría eso? Pues obviamente. Si al final. Tengo los suficientes ingresos económicos. Para poder vivir en Francia. Que yo. No me acuerdo si era como 1500 al mes. Es demasiado. O sea. Para un autónomo es demasiado. Es. O sea. Es una meta jodidísima. 1500 al mes. Que bueno. Puede fluctuar y tal. Así que si no me equivoco. Creo que te lo hacen por año. ¿Sabes? Porque obviamente un mes puede que gane 1200. Pero otro puede que ganes 2000. ¿Sabes? Entonces. Nada. Tengo que ver. Por eso tío. Por eso me cabreé el otro día. De que. De que joder. No me. No me da para vivir. No sé qué. Porque tío. Yo quiero ya vivir de esto súper rápido. En vez de estar. Es que. Bro. Si no me sale. ¿Qué? Tengo que buscar otro trabajo. Para poder seguir legal aquí en Francia. ¿Vale? Y seguir trabajando en una empresa. Que probablemente ni me guste. ¿Sabes? Solo para poder. Pues. Poder tenerla. Esta tarjeta de búsqueda de empleo. Etcétera. Etcétera. Ah. Tío. Qué pereza. ¿Sabes? Y claro. Estoy. Es que no quiero decir que estoy seguro de que no lo podré alcanzar en un año. Porque tío. Un año es súper poco. Pero bueno. Es que solamente tengo un año para hacer esto. Y en este mismo año. Pues también tengo que trabajar. Tengo que trabajar tío. En esta nueva empresa y tal. Que me han dicho que hay una barbaridad de trabajo por hacer. ¿Sabes? Porque ellos no tienen las reglas ISO 14001 de medio ambiente. Las demás sí la tienen. Y solamente las tienen que renovar. Pero las 14001 las van a hacer desde el principio. ¿Sabes? Entonces. Claro. Estoy yo como alternante. Que no tengo nada de experiencia. Que por cierto. Da igual. Porque ellos literalmente. Eso es lo que buscan. Buscan una persona que no tiene experiencia. Y nada. Te pones con ellos. Aprendes y todo eso. Y bueno. A ver qué tal tío. A ver qué tal. La verdad es que estoy emocionado. Y a la vez un poco desganado. Porque. Bueno. Y es que ya sabéis que a mí no me gusta mucho. En la trayectoria que estoy siguiendo. Con las prácticas. Con el máster y todo eso. Me gustaría dedicarme a otras cosas. Ya sabéis. Pero. Bah tío. No pasa nada. No pasa nada. Se hace y ya está. ¿Sabes? ¿Cuántas veces he hecho cosas que no quiero hacer? Desde que estoy en España. Estoy haciendo cosas que no quiero hacer. ¿Sabes? Imagínate. Y estamos hablando ya de como 6-7 años. Porque ya he cumplido 27. Si os acordáis. Así que. Fácil. Fácil. Para hacer cosas que no quiero. Easy peasy. Vamos a ver. Vamos a irnos de aquí. Y os quiero enseñar una cosa. Que me enseñó ayer un amigo. Creo que se llamaba en el. Aquí en el juego. Creo que se llamaba Swater. Vamos a buscarlo. A ver con ese. Tac, 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 tac. ¿Dónde estás? A ver si te encontramos. Este, Swater. Este hipermago. Me enseñó una técnica. Creo que era él, ¿vale? Si no me equivoco. Me enseñó una técnica. ¿Os acordáis que siempre dejaba siempre los mismos? Espera, ahora te lo enseño mejor. ¿Vale? Así. Mira. ¿Os acordáis? Que si quería, por ejemplo, dejar. Las ortigas, la salva y tal. Le daba doble clic, ¿no? A cada una. Con el control. Para mandar, por ejemplo, esto, ¿no? Pero. Si está. El recurso. Ya aquí en el banco. Y lo tengo aquí también. Por ejemplo, los gobios. No, perdón. Las truchas. Tengo aquí 68. Aquí tengo casi 600. No hace falta. Y bueno, también tengo gobios y tal. Tengo un montón de cosas que los tengo en ambos sitios, ¿no? Tanto en el banco como en el inventario. Tío, lo que puedes hacer es, le das a transferencia avanzada y le das a transferir los objetos presentes. ¿Qué hace esto? Pues te va a mandar todo lo que tengas en el banco, que también tienes en el inventario, pues se va al banco, ¿sabes? Claro, aquí tengo carpa de IEM y aquí tengo carpa de IEM. Entonces, la carpa de IEM del inventario se va a ir al banco. Y así con todos los demás. Mira, transferir presentes, pum. ¿Ves? De modo, todo lo que ya tenía en el banco, pero que tenía en el inventario un poco, ya está en el banco. Y bueno, tengo que añadir para el gatito. O sea, me parece brutal esto. No lo sabía, tío. Llevo años jugando al juego y no sabía esto, tío. Saludos a Swatter, tío, que me ha enseñado esto. Puto giga. Vamos a ver aquí, vamos a dejar 700. No sé si me falta algo más, tío. Esto, 300 de esto. Perfecto, tío. Y nada, por cierto, chicos, que estoy... No sé si os está gustando mucho más este episodio. Espero que sí. Me estoy esforzando mucho para que sea incluso más entretenido de lo que ya es, ¿sabes? Hablando un poquito más y tal, concentrándome mucho más en discutir, en hablar, en... En contar historias y tal, ¿sabes? Si no, es que... Es que a veces veo mis propios Dofus Chill y son un poquito aburridos, ¿vale? Obviamente, es que yo no veo para disfrutar mis vídeos. Yo veo para analizarlos y ver cómo mejorar, obviamente. Y nada, chicos, la verdad... La verdad de puta madre, de puta madre. Estoy feliz, más o menos, ¿vale? Podría ser peor. Así que yo estoy feliz con mi vida, con cómo está yendo todo. El hecho de que no he dejado Dofus completamente. Agradezco a todas las personas que están en el gremio, en mi canal de YouTube apoyándome y tal. Ah, soy una persona muy afortunada, tío. Demasiado afortunada. Vamos a ver. Esto yo no sé para cuándo podré tener todos los tachistosos, tío. A ver... Por nombre. Ajá. Aquí tengo un, dos... Mira, ¿sabes qué es lo que vas a hacer, tío? Los tachistosos... Vamos a hacer esta maldita misión de los tachistosos, ¿ya? ¿Sabes? Porque ya es hora, ya es hora de hacerla. Eran ocho de cada, ¿vale? Así que mira. Vamos a ordenarlos por nombre. Y otra vez. Nah, sí está bien, la verdad. Sí. Entonces, aquí por ejemplo. Tenemos el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el siete y el ocho. Nos falta el seis. De naranja. Lo tachistoso. Tres, cuatro, cinco y seis. ¿Cuánto está? Doscientos cincuenta camas. Se compra. Perfecto. Lo mismo con los demás. Uno. Tres. De avellana. Nos faltaría el dos. Cuarenta y cuatro camas. No es nada. Tres, cuatro, cinco, seis. Y nos faltaría el siete y el ocho, ¿no? Perfecto. Están todos aquí. Mira, tío. Cien camas. Noventa y siete camas, tío. Lo mismo aquí. Espera. Sí. Yo creo que nos falta uno aquí. Uno. Dos. Cuatro. Vale. De caramelo. De caramelo. Nos falta el tres, entonces. De caramelo. Aquí. Perfecto. Genial. De cola. Nos faltaría el uno. De cola. El uno. El dos. El tres. El cuatro. El cinco. El seis. Vale. Nos faltaría el siete. Noventa y nueve camas. Es que esta misión se hace súper ultra rápido, tío. De fresa. Número. Lo voy a poner así. Para que aparezca. Uno. Dos. Tres. Vale. Nos faltaría el cuatro y el cinco. Trescientas camas. Cuatrocientos. Seis. Siete y ocho. Genial. Y ahora el de limón. De limón. Número. ¿Qué tenemos aquí? El uno. El tres. Hostia. No está el dos. Mierda. Vale. Dos. Tres. Cuatro. Cin. No. Cinco. Nos faltaría el seis. Ok. Y el siete y el ocho. Qué pereza, tío. Nos faltaría el... Solamente uno. Que es el de limón. Y el número dos. El número dos de limón, tío. Pero qué pereza, bro. ¿Sabes lo que podemos hacer? Vamos a preguntar por el gremio. Alguien tiene... Pero el número dos. A ver qué tal. Y de hecho yo creo que cuentan chistes, ¿no? Podemos verlo en la... Aquí en el inventario. Mirad. Es en la descripción. Por ejemplo, la frase número cuatro. Cid y Crasgapanza se encuentra con Erdigris el místico. Me gustó mucho tu último libro. ¿Quién te lo escribió? Ja, ja. Qué bien que te gustase. ¿Quién te lo leyó? Ja, ja, ja. Qué cojones, tío. Mira, la frase número cinco. Unión Pucca le dice a un aventurero. Si adivinas cuántos Tofus tengo, te doy los tres. Breh. Breh, breh, breh. Bro. Qué malos chistes, tío. Madre mía. A ver. Otro por aquí, por ejemplo. Número... De Avellana número ocho. ¿Por qué nunca invitan a los charcosos? Porque son unos aguafiestas. Ja, 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 ja. Qué pereza de chistes, tío. ¿Qué cojones, tío? Es una auténtica basura. A ver, ¿qué dice la actriz? Que no los tiene, desgraciadamente. No pasa nada. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? Este. La cola número uno. Un aventurero que llama al mercadillo de carniceros y pregunta ¿Tienes orejas de conejo? Sí. ¿Y cabeza de cerdo? Sí. Por Dios, ¿es usted un monstruo? Qué pereza, tío. Número siete. Llega un Iopuca a rendirle homenaje a Sirdal y va y le regala un pene. Ja, 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 ja. Este sí que es bueno, tío. Hostia, qué guay. Si habéis llegado hasta este punto, GG. Mira, mira, referencia a Sirdal, joder. El lotachistoso de cola número siete, tío. Joder. A ver si hago un vídeo de quién era Sirdal, no sé qué. Y nada, pongo el lotachistoso número siete. Número ocho. Eres más inútil que un zóbal de inteligencia. Ah, esto existía, supongo que antes de que, sabes, existiesen hechizos de fuego para el zóbal. Amigo. Mira, frase número uno. Dos vampiros charlando. ¿Has visto a mi chica? ¿A qué es, guapa? Calla y deja de ponerme los dientes largos. Bleh. Mira, Vadiz Mustavante, ¿vale? Eh, charlando con Pandaulina. Gracias a mi mandolina y mi voz. Soy muy rico. ¿El público te paga para que sigas cantando? No, no. Para que pare. Joder, tío. Qué mierda de chistes, tío. Un contramaestre a Nutrov le echa la bronca a un minero sadida. Trabajas lento. ¿Comprendes lento? ¿Andas lento? ¿Hay algo que no hagas lento? Sí. Me canso muy, muy rápido. Tío, voy a parar de estos chistes porque son lo más cringe que he visto en mi frutavida, tío. Qué pereza. Y nada, a ver. Literalmente, después de conseguir el del limón número dos, que es el único que aún nos falta, tenemos que entregárselos a... ¿Cómo se llama? A Vermo ese, el del... ¿Cómo se llama, tío? El del almanax. El del bibliotemplo. Y ya está. Y yo creo que todos los chistes están aquí dentro, ¿sabes? En la antología de los achistosos. Y bueno, chicos, a ver, ¿qué podemos hacer de más? Vale, tenemos 17.000 camas, de puta madre. Ah, sí, trofeos y demás, ya tenemos todo. Pues sí, tenemos todo. De hecho, si no me equivoco, lo único que nos falta es el sombrero, ¿no? Ah, y subir el... El veloceronte. Que, por cierto, ¿cuánto ganó de XP cuando terminamos la lucha? No me sale. Ah, sí, sí, sí. ¿Has ganado 83.000? Hostia, pero la montura solo mil y pico, claro, porque no tenía... ¿Cuánto tenía de XP? 30%. Mira, ahora sí que le vamos a poner 90. ¿Vale? O... No, 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 ya me acuerdo por qué le había puesto solamente 30%. Porque, claro, así podremos subir rápidamente al 105. Y cuando seamos 105, pues, obviamente, no sé, por lo tanto, pues será nivel 70, 80, yo que sé. Y a esta le ponemos 90% y así. Ese lo finiquitamos. Vamos a ver. Perfecto. Esto lo tenía desde que empecé a jugar, tío. Madre mía. ¿Qué más tenemos? Esto está de sobra. ¡Qué pereza, bro! A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Claro, había quitado reclutamiento. Lo tengo que dejar de ahora en adelante. Por si linkean algún monstruo de busca-captura, ¿sabes? Ah, bueno, hablando de eso... Por cierto, no sé por qué, pero no puedo parar el OBS, la grabación del OBS, no sé por qué. Y eso me molesta mucho, tío. Así que, no podré parar. Pero nada, voy a eliminar el OBS y descargármelo de nuevo. Yo creo que así es como se solucionan muchas cosas. Vamos a ver. Voy a intentar buscar, sé que esto es una estupidez, pero voy a intentar buscar a Sinbadass. Por buscar algo. Que, por cierto, ya tendríamos que medio empezar el Dofus Esmeralda, ¿sabes? Así que preparaos porque muchísimos Dofus Chill que vienen... Bueno, obviamente yo voy a hacer mucho de mi parte. Voy a intentar que sean lo más chill, pero también lo más entretenidos posibles. Probáis a ver que tenéis que prepararos para unos Dofus Chill súper de búsqueda y ya, ¿sabes? De dar vueltas y ya está. Para ver si podemos encontrar a uno que otro busca-captura. Eso es lo malo. Pero bueno, tío. La verdad... ¿Para qué? Si es que yo sé que muchos... Nada, veis esto, pues... Yo creo que ya la mayoría están dormidos, cabrones. ¡Despierta! ¡Despierta! Que te falta un poco más por ver. A ver si encontramos a Sinbadass. Este es el de los erictos. ¡Hostia! Claro. Yo no sé si tengo... Espera, aquí hay un mob. Marilia. ¡Joder! Luchando contra estos. ¡Qué random, ¿no? Eso. Aquí hay una misión también. ¡Hostia! ¿Para qué niveles son estos? Nivel 80. Podríamos hasta hacerlas, ¿eh? Lo tendré en cuenta para lo próximo. Porque es que hay un montón de sitios... Que deberíamos empezar ya a hacer más misiones, ¿sabes? O sea... Es que vale, el clásico Dococo y tal. Vale, sí, bla, bla, bla. Eso es obvio. Pero es que además de eso... Hay una barbaridad de sitios. Lo que pasa es que la mayoría de gente... Pues suben muchos niveles en el early game haciendo la misión esta de... Vuelta en 27 mazmorras o algo así. Entonces, claro. Son como nivel ciento y pico ya. Y no han hecho ni el Dococo. Entonces, les parecerá súper fácil después. En mi caso, pues estoy intentando hacer todas esas misiones de mi nivel a mi nivel. Para que se sienta también un poco la dificultad. Es que si no, no tendría mucho sentido. Madre mía, pero chicos... Ay, ay, ay. Es que... Quizás vosotros en el juego... En YouTube no lo notéis mucho. Pero yo es que estoy teniendo un lag... Absurdísimo, tío. Pulso la tecla Z. Es que mira cómo se peta el ordenador, tío. Mira, Z. ¿Ves cómo se para el PG? Madre mía, madre mía. Mira, mira. ¿Ves? Mira eso. Madre mía. Joder. Mira. Puff. Imagínate que yo lo tengo que pulsar todos los mapas por si... O sea, es para que no se me escape el Sinbadass para poder detectarlo rápidamente. Entonces, me están diciendo que tengo que tener lag sí o sí en cada maldito mapa. Es que es una... Ay, en cada maldito mapa, por Dios. ¿Para cuándo? Waven en su... A diferencia, tío. Waven, tío. ¡Uf! Madre mía, qué fluido. Madre mía, qué fluido. Me parece precioso, tío. Y no solo eso. Algo que a mí me encantó muchísimo son los personajes no jugador. Que sí, 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 parece una estupidez, pero no. ¿Qué va? Es que está súper pro el hecho de que tú hables con un personaje no jugador y... Además de tener voz, ¿vale? Porque les han puesto voz. Porque ya no tienes que esforzarte, ¿sabes? Porque literalmente es un esfuerzo de tener que leer todo, ¿sabes? Porque eso es un puto esfuerzo ahora. Sobre todo con nuestra generación que tenemos ADHD, ¿sabes? Tenemos déficit de atención. Necesitamos estímulos cada dos por tres. Bro. Además de ponerle esa... ¡Hostia! ¡Oh! Aquí está. Lo he encontrado. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Hostia! ¡Que he encontrado Simbadass! ¡Que he encontrado al puto Simbadass! ¡Que he encontrado al puto Simbadass, tío! A ver, literalmente puedo... linkearlo en el reclutamiento y decirles que voy a meterme, voy a entrar en el mob en 20 segundos. 20 segundos. Nada, nadie me responde. Je rentre dans 20 secundes. La primera persona que vea... La primera persona que vea... Lo he linkeado. En R. Correr. La primera persona que viene a este mapa me meto al mob. Es que no puedo solo, ¿sabes? Es muy complicado. Tiene como 6.000 de vida. O más. Por favor, que venga alguien, al menos. Yo lo tengo ya, gracias. Dice Elias y Cora. Vale, aquí hay uno. Perfecto. ¿Qué nivel es? 111. Quizás con él... Y yo... Vale, aquí viene otro. Por cierto, vamos a quitar... Compañón. Kit. Kit, compa... Yo... Perfecto. Oye, pues veis que valió la pena buscar. A veces vale la pena, tío. Mira, nivel 252. Kit, compa... Ah, vale, ya. Yo... Perfecto, chicos. Mira, veis estos draconiros. Literalmente las... ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desgraciadamente solo 6. Porque los del gremio, pues... O todos lo tienen... O no lo necesitan. Pues... Son 6 personas diferentes. Y ya está. Fenomenal. La verdad es que estoy súper contento. Madre, madre. Kriberes, supongo 200, ¿no? Sí. ¿Vos voulez venir? Grupo avec nous. No, no, merci. Espera. Al menos lo he pillado, ¿no? ¿Os acordáis que... Al inicio del... Sí, aquí lo tenemos. Perfecto. Mira esto, tío. Qué bien tenerlo. Esta vez... Me da igual encontrar un maldito archimonstruo. Mira. Semón dernierla. O sea, aquí tanqui. ¿Dónde está? Este. Gracias a... Esta cooperación. ¿Qué? Yo voy. Súper tarde, bro. Imposible... Esperar con estos. B y C. Hay que estar al loro. Pobre Jem. Pero me gusta el nombre, tío. Nada. He contribuido a que aquí tanqui, este de aquí, pues... Ya pueda seguir con su dofus esmeralda, tío. Mira, este tiene... Pues ves que tenía como 7000 de vida. Y me pega como 400. Complicadísimo hacer esto. Solo. Además, ¿para qué hacerlo solo? Que se tarda muchísimo más. ¿Sabes? Cuando puedes estar... Además, con otros 5 personas. Que les contribuyes para hacer esto juntos. ¿Sabes? Yo voy a crear un bocadillo de chat solo para el clan. Porque no veo nada. Veo... Pero, pero si es funado arcano. Mamá, un placer. Estoy, de hecho... Grabando. Vamos a robarle vida a todos. Uh, qué rico. Los nuevos dofus chill. Y espero que... Sean mejores. Bueno, da igual. Y, por cierto, voy a cambiar también un poquito... Las miniaturas de los dofus chill. Porque son... A ver, sé que son casi todos iguales. Porque esa es la gracia. La gracia es que podáis detectar que son vídeos míos. ¿Vale? Sí, de lejos. Pero me gustaría, pues, también... Eh... Que puedan... Tener un poquito más de significado. Dice, Gen, me encanta. Tienes mi apoyo total, bro. De puta madre, chicos. Thank you very much. Vamos a ver. Perfecto. Aquí lo tenemos, tío. Sin vadas. Let's freaking go, tío. Qué precioso. Y nada. Felicidades a los que hayan llegado... Tempranito. Es que en Dracune Heroes... Sé que es un poco triste, pero... Se... Se premia muchísimo... La eficiencia. Y... Claro. Imagínate. Tú estás aquí para disfrutar del juego y tal. Ir a lo chill. Ir a lo lento. ¿Sabes? Ir a tu ritmo. Pues un montón de veces vas a ver que tu ritmo no es suficiente. Vale. Tu ritmo no es suficiente. Porque hay mucha gente que es muchísimo más rápido que tú. Y desgraciadamente hay... Pues por ejemplo, esta misión de busca y captura. Que claro. Tienes que ir... Y correr como un puto perro. Rapidísimamente. ¿Sabes? Nada. Mieva Cantoscura. ¿Qué dice? En cuanto tuve edad para utilizar un chakram, me lancé a perseguir criminales y forajidos. Rápidamente Alistair vio mi talento y me propuso a que trabajase a su servicio. Evidentemente acepté. Y así pude conocer al Capitana Magna, con quien colaboro desde entonces. En el 643, que si no me equivoco es el... 2023... No, perdón. 2013. ¿Vale? Eh... Aquí dice... El rey me ascendió al rango de guardiana, dado que las evasiones eran demasiado numerosas y los vigilantes demasiado laxistas. Créeme, si hubiese ocupado mi cargo cuando hubo el intento de evasión de Ucnotalag, el demonio aún se estaría pudriendo en su celda. En resumen, si capturas a un forajido buscado por la milicia de Amagna, debes traérmelo aquí enseguida. Nada, aquí tenemos pues obviamente a Simbadass. Simbadass está ahora bajo tu control, debes llevarlo sano y salvo hasta la prisión. Nada, se lo damos. Y perfecto. Dice... Esperemos que no salga de esa jaula. Tiene pinta de estar un poco chiflado. Pues sí. Tiene cara de tonto. Creo que... Creo que es un Mufafa. Un poco estúpido. Eh... ¿Qué dice Vainilla? Vain... Vainilia. Epa, volvió torrente. Bienvenido rey. Hola, bebé. Vamos a ver. Eh... ¿Qué dice Firion también aquí, creo? No. Dice... Yo cambio de precios mi cosita y ya me voy para el trabajo, así que disfruta torre. Nada, corazoncito. Quiero leer un poquito más sobre Simbadass, tío. Mira esto, Simbadass. ¿Veis que parece un Mufafa de Otomai, pero un poco tonto? ¿Qué dice? Con el fin de montar un espectáculo de circo, los bandidos del Magic Rictus acudieron a la is... Hostia. Te lo juro que ha sido toda totalmente casual, ¿sabes? Yo dije lo que pensé que podría ser. Entonces nada, los Magic Rictus acudieron a la isla de Otomai para capturar Mufafás, que serían los elementos clave de su función. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que no había nada en todas las landas de Sidimote que pudiera servir de alimento a sus bestias. Hostia. Como no querían perderlas, les dieron la carne de la fauna local, escorbutos y colerats. No casan bien con el estamogado de los Mufafás, lo cual les sentó fatal. Uno de ellos, el pequeño rey Simbadass, claro, rey Simba, ¿sabes? De... joder, rey león, solo le hacía caso a la feroz domadora Hakuna Matata. Pero eso no le impidió comerse un brazo de éxta, joder, seguido de una pierna y luego del... Desde aquel día, ningún bandido del clan Magic Rictus se atreve a importunarlo. Se pasea libremente y como buen rey aplica su ley. Madre mía, tío. Resumiendo, Simbadass vigila de cerca a los grandes ejes pragmarianos del camino de las caravanas. Con la esperanza de comerse a algún transeúnte. Se busca porque son ya varias las carretas comerciales que han llegado a la ciudad negra sin comerciantes. Tiene pendiente una pena de prisión en el castigo de Amagna. Su captura está reservada a los aventureros, a los que les gustan los miamiós. Bueno, pues nada. Esta ya la hemos hecho. De putísima madre. Y nada, chicos, ¿sabes qué? Vamos a dejar este dofus chill, ¿vale? Espero que ya estéis durmiendo. Pero, no sé, espero que al menos os haya servido. Y nada, yo voy a ver cómo, demonios, puedo ver cómo mejorar el OBS. Porque, maldita sea, no tengo la opción de detener la grabación por si acaso tengo que reiniciar, por ejemplo, ¿sabes? Y nada, chicos. Espero que estéis durmiendo o, bueno, o ya estéis despiertos y tal. Así que nada, buenas noches o buenos días, ¿vale? Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Scríbete! Gracias.